¡Suscríbete al canal! ¿Realmente existe Dios? ¿Te han entrado dudas alguna vez? Aunque lleves años estudiando la Biblia y yendo a las reuniones, observa que hicieron dos jóvenes para probarse a sí mismos que Dios realmente existe. Estaba en clase de física y de repente se pusieron a hablar de la evolución. Cuando mi profesor me preguntó por qué, que por qué no creía en la evolución, lo único que pude decirle fue, es que soy testigo de Jehová y nosotros no creemos en eso. Uy, no lo puedo creer. Es que no sabes cómo argumentar, pues. Mucha gente de mi edad cree en la evolución y parece que están súper seguros de que es un hecho. Me puse muy nerviosa, me empezaron a sudar las manos, estaba... uff, muy nerviosa. Estaba muerto de miedo, como paralizado ahí en mi silla. Y no pude defender la verdad. Ni me sorprende. ¿Cómo es que no podía explicar esto? Explicaba sin problema porque no saludaba la bandera, porque no celebraba los cumpleaños, pero este tema no sabía explicarlo. Lo que pasa es que tú solamente lees la Biblia a medias, te alimentas de tus revistas o tus libritos. A veces ni lees. Y si por otro lado tampoco te profesionalizas o investigas, ¿no? En internet, información, tampoco lo haces. Entonces, ni una de las dos vas a poder explicar. Solamente decir, no, no puedo, soy testigo, no, me prohibieron. Me dijo el hermano que no, así no es. No entendía por qué. Empecé a tener dudas. Y me preguntaba cosas como, ¿seguro que Dios existe? ¿Es verdad lo que enseña la Biblia? Así que ese día, cuando llegué a casa, fui a hablar con mi mamá. Y le dije, mamá, me pasó esto en clase y necesito... necesito respuestas. La verdad es que no sabía qué hacer. Era difícil porque además mis padres no eran testigos de Jehová. Así que tuve que orarle a Jehová para que me ayudara. Entonces mi mamá y yo entramos a internet, fuimos a JW.org y me dijo que escribiera en la lupa el tema sobre el que tenía dudas. Gran fuente. Así que escribí la palabra evolución y me apareció el folleto El origen de la vida y lo abrí. Y todo como que empezó a encajar en mi cabeza. Fue como... si algo me hiciera clic y... como que vi la luz. Increíble. Vi uno de los videos de la sección... Opiniones sobre el origen de la vida. Hablaba sobre el cerebro. Y explicaba que el cerebro es tan complejo que tiene miles de millones de neuronas que están conectadas unas con otras. Es impresionante que gracias al cerebro podemos mover las manos, podemos mover los pies. Entonces antes con que creías que movías el cuerpo, las manos, sus extremidades. Antes que creías tú. Podemos hacer gestos con nuestra cara. Hay tantas cosas que podemos hacer gracias al cerebro. Es increíble. El folleto es que justo respondía todas esas preguntas que yo tenía. Todas mis dudas. Y con cada respuesta fui como... Ah sí, me acuerdo de que leí sobre esto en algún atalaya o en uno de nuestros libros. Ahí está, pues ya ves. Es porque han leído de pasadita, porque tocó el artículo de edición de estudio, qué sé yo. Pero porque tengas iniciativa a que tú busques, investigues y leas... No, no lo haces si esta es la gran realidad de muchos y me incluyo cuando yo fui testigo. Esperan a que te agarren, te equivoques o te quedes fría para recién investigar. Pero el folleto como que le explicaba de una manera que para mí era más fácil de entender en ese momento. Casi sentí como si Jehová me estuviera hablando a mí mientras iba leyendo. Y sentí... Bueno, pensé... Esto es justo para mí. Y... Lo que leí me ayudó mucho. Eso me hizo pensar. Es imposible que el cerebro haya llegado a existir por casualidad. No pudo ser un accidente. Alguien tuvo que crearlo. Alguien tuvo que diseñarlo. Ponele voluntad a la co... Ponele voluntad. Ahora sí que estaba preparada. Así que en la siguiente clase de ciencias le dije al profe... Ya estoy lista para explicarlo. Entonces otro día pasó lo mismo. Estaba en clase de física y volvió a salir al tema de la evolución. Pero esta vez fue diferente. Esta vez pude defender mi fe en Jehová. Con lo que me pasó aprendí que Jehová tiene las respuestas a todas tus preguntas. A todas. Solo tienes que ir a buscarlas. La Jotola tiene 100 años. Ha estudiado, se ha equivocado, ha eliminado, ha borrado, ha vuelto a escribir cosas. O sea, es una investigación acá de fondo. Lo que tú recién descubras es que hay un montón de información que ellos tienen manipulada para su doctrina. Pues esa es otra cosa. Cuando tengo dudas sobre algún tema, busco las respuestas. Pero antes le oro a Jehová. Y es que Jehová hace que sea muy fácil encontrar la verdad. Estoy súper convencido de que cualquier cosa que leamos en la Biblia es algo en lo que podemos confiar. No, esto ya es demasiado. Joven, como acabamos de ver, no tienes por qué preocuparte tanto por cómo vas a desmentir la teoría de la evolución. Lo mejor que puedes hacer es... Lo mejor que puedes hacer es correr, huirte y mejor aún no estudiar absolutamente nada. Porque ahí van a haber más información de esto, vas a tener que defender, vas a tener que estudiar. No estudies, no estudies, amigo testigo. Comprobar por ti mismo que Dios existe. Usar tu capacidad de razonar es muy importante para que estés convencido. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Gracias. Gracias. Gracias.